Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaias, hoy hablaremos de un juego dirigido y diseñado por American McGee's, basado en las novelas de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, donde entraremos en un mundo de maravillas y violencia extrema. Esto es Zenonetas, por ser homenoide presentando un juego que nos dará pesadillas aun cuando estemos despiertos. American McGee's, Alice. Adelante por favor. American McGee's, Alice, es un juego que hace que queramos ir a abrazar a la versión que Disney nos dio hace tiempo. La historia comienza cuando la familia de Alice es calcinada en un incendio en su casa, siendo ella la única sobreviviente con un daño psicológico por trauma. Es entonces que es internada en el asilo Rutledge, en estado catatónico y después de años de la terapia fallida, su conejo de peluche parece cobrar vida y le pide ayuda haciendo que Alice tenga un viaje mental a su lugar seguro, el País de las Maravillas. Coco, Coco. Ya aquí todo está destruido, pues la reina de corazones ha hecho estragos por todas partes y el conejo, por sus huevotes, puso a Alice como campeona para enfrentarse a la reina. Ahora será nuestra labor llegar a los terrenos de la reina y destronarla, haciendo del País de las Maravillas un lugar grandioso de nuevo. El juego es una aventura de acción y plataformas, con rompecabezas que nos harán volvernos aún más locos y enemigos que darán miedo por lo creepys que se ven. El juego es bastante lineal, pero habrá secciones donde será fácil perderse. En cuestión de ataques tendremos 10 armas que podremos conseguir, algunas muy importantes para la trama y otras que estarán en bastantes niveles por si nos las llegamos a saltar. Empezaremos con nuestro confiable cuchillo que se sentirá no tan cómodo de usar y será complicado cuando más de un enemigo nos esté atacando a la vez. Pero que podremos lanzar cada que nuestra barra de magia o fuerza de voluntad se llene y eso hará bastante daño a los enemigos. También tendremos dados que invocan demonios a ayudarnos, aunque si no hay enemigos nos atacarán a nosotros. Un palo de croquet que lanzará bolas por todas partes, cartas asesinas y mi favorito, un báculo que congela todo a tu alrededor. También habrán una serie de ítems que nos permitirán hacernos más poderosos, invencibles y rápidos por cierto tiempo solamente. Estos cambiarán nuestro aspecto y serán difíciles de encontrar en los niveles. La mala noticia es que no los podremos usar contra los jefes, que cabe mencionar, son bastante retadores. El juego centrará automáticamente el ataque a los enemigos que tenga más cercanos, haciendo más fácil darles. Aún así, la cámara hará que sea a veces un poco difícil entender qué está pasando en la pantalla. Las armas se sentirán lentas y no tan orgánicas, siendo a veces la mejor opción usar las armas de disparos, haciendo del juego un shooter disfrazado. El movimiento de Ali se sentirá un poco tieso y podrá hacer que las cosas se compliquen en las secciones de plataformas. Sin embargo, tendremos dos piecitos guía todo el tiempo, que nos indicarán dónde va a caer Ali, o diciéndonos dónde va a caminar. Algo un poco extraño, sí, pero se aprecia. Encontramos especialmente reconfortante el poder guardar nuestra partida cuando queramos, como un buen juego de compu. Y así poder regresar rápidamente a un punto antes de hacer alguna tontería, ya que los checkpoints están a veces un poco alejados unos de otros, y encontraremos la muerte seguido. Esto no gracias a la dificultad del juego, sino a los malos controles muy característicos de aquellas épocas de los videojuegos. American McGee's Alice ya es un juego de culto que más bien es conocido por su secuela, la cual al ser lanzada años después bajo el nombre de Alice Madness Returns en consolas de sobremesa, se optó por incluir también este juego que solo se pudo jugar en PC en su día. Es un juego que tiene unos gráficos y detalles muy buenos para su tiempo, con un toque de gore, y aún ahora podemos decir que sí, está creepy. El diseño de personajes y niveles es bastante bueno, con pequeñas alusiones a la vida real de Alice, y con los toques suficientes para hacer de la experiencia un verdadero trauma mental. Sin embargo, la experiencia a veces es opacada por los controles tiesos, plataforma confusa, y la cámara que te hará arrancarte los cabellos en más de una ocasión. Aquí en Xenomenoide lo jugamos lo suficiente para poder tener pesadillas por un mes entero. Jueguenlo o no, saben que nos vale, pero recuerden... Cada aventura requiere un primer paso, trillado pero cierto, incluso aquí.